Mala fatiga pasa, mala fatiga pasa Porque te vas de mi vera cuando más falta me hace Porque te vas de mi vera cuando más falta me hace Ya tenemos al musazo puesto en la esquina Puesto en la esquina esperando que pase la bikinina Y esperando que pase la bikinina ¡Ay, Dolores! ¡Ay, Dolores! ¡Ay, cómo te huele, que no! ¡Qué cuerpo a flore, que no! ¡Qué cuerpo a flore! ¡Qué alegría de ese gitano! ¡Qué alegría de ese gitano! Y andá por los olivares con la varita en la mano Andá por los olivares con la varita en la mano ¡Sí, se han negros y moné! ¡Sí, se han negros y moné! Yo mío que fuera blanco y aunque fuera la con el mué Yo mío que fuera blanco y aunque fuera la con el mué Ay, ay, con el 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 lao Nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo